¿Qué tal? Buenos días, yo soy Adriana Garay y estas son las breves por la mañana, aquí en El Momento. A 24 horas de dejar su cargo como gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores dio a conocer que se están realizando los pagos del bono seccional y del bono del servidor público a los empleados del gobierno estatal. Argumento que de igual manera serán cubiertos los pagos pendientes de los organismos públicos descentralizados. La tarde de ayer, vecinos del Infonavit Farallón bloquearon la avenida Farallón en exigencia del suministro de agua potable. Dieron a conocer que no se les ha suministrado el vital líquido por no haber sido conectados en las obras que se encuentran realizando en dicha avenida. Y mientras en algunas colonias escasea el agua potable, sobre la carretera federal México-Acapulco, a unos metros antes de llegar a la rancho Acapulco, se presenta una fuga de agua de la cual se han derramado miles de litros del vital líquido desde esta madrugada. Nuevamente, los trabajadores del sistema de transportes Acabús bloquearon la terminal de transferencia en la colonia Zapata, debido a que aún no se les ha realizado los pagos por sus liquidaciones, a pesar de ya haber negociado anteriormente dicho pago. Durante la madrugada, el Servicio Sismológico Nacional registró otro sismo de magnitud 4 grados con epicentro en Acapulco. Estas fueron las breves por la mañana. Yo soy Adriana Garay y le he informado al momento.